Amigos, gracias por estar aquí en Jocas Kitchen de nuevo. Hoy les voy a preparar unas crepas caseras fantásticas. Hasta el que nunca ha preparado nada antes en la cocina le va a resultar muy fácil, pero por supuesto deliciosas. Te muestro. Comenzamos en este bol agregando dos huevos y media taza de leche. Vamos a incorporarlo muy bien. Ahora ayudándome de un colador voy a agregar una taza de harina y vamos a tamizarla. También agregamos una cucharadita de azúcar y una cucharadita de sal. Incorporamos bien. Ahora agregamos media taza de agua, dos cucharadas de mantequilla derretida y una cucharadita de vainilla. Entonces engrasa un poquito tu sartén y esparce la grasita. Agregamos la mezcla. Y eso es una crepa perfecta. Vamos a seguir con las demás. Es aproximadamente media taza para cada crepa. Aproximadamente minuto y medio de cada lado. O si le gusta más doradita, perfecto. Y tú puedes armar tu crepes como quieras. Rellénalo. Yo la primera la voy a rellenar con Nutella. También le voy a agregar un poco de nueces trituradas. Acuérdense que es a su gusto que van a hacer su relleno. Y también le voy a poner fresas. Listo. Doblamos. Agregale un poquito de azúcar, glas y también, claro, crema batida. A la próxima le voy a poner crema de almendras. Y esta con guineo o plátano maduro. Listo. Doblamos. Igual le voy a poner su toque de azúcar glas con canela. Vamos a coronarla igual. Y esta otra la voy a hacer con una deliciosa mermelada de higos griegos. Y esta otra la voy a hacer con una deliciosa mermelada de higos griegos. Y esta otra la voy a poner en el suco. Y esta otra la voy a hacer con una de las descargas. Y esta otra la voy a poner en plástico. Y esta otra la voy a dejar. Y esta otra la voy a poner en su capura. Y esto. Gracias por ver el video.